Por favor, por favor Las mujeres me las como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo en ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo mami con muchos ahocos Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Qué calor En la discoteca Qué calor Para la muñeca Por favor En la discoteca Qué calor Para la muñeca Por favor Qué calor Qué calor En la discoteca Qué calor Para la muñeca Por favor